¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con Fernando Alonso porque después de una etapa complicada él dice, tenemos suerte de estar en el parque cerrado, bueno, volcaron antes más esperar la etapa 10 tanto Fernando Alonso como Marcoma y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, las condiciones que hoy tenían que ofrecer el desierto de Arabia Saudí fueron una prueba del más alto y exigente también nivel Dakar del Duro y para un debutante como lo es el piloto asturiano Fernando Alonso la primera parte de la etapa Maratón con una mala visibilidad y el fuerte viento podía suponer un arma de doble filo bueno, y perdieron tiempo precisamente después de volcar, nada más empezar su participación la etapa se dio de bruces con la realidad, una duna cortada y una bajada no prevista provocaron que la Toyota Hilux que pilota el oriundo de Asturias descendiese la duna dando vuelta a Campana afortunadamente ni Fernando Alonso ni Marcoma tuvieron daño si el auto solo tuvo que lamentar la rotura del parabrisa y de sus faros delanteros nada que impidiese que continuaran con la carrera no obstante si hubo que hacer reparaciones sobre el terreno que retrasaron y lastraron al Duro Español y bueno, no hay video así que no, ah si, aquí no hay video así que no vamos a revisar, no vamos a revisar declaraciones de Alonso y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao